Basada en una historia real Aquí te estoy dejando una bolsa donde hay comida Pero te vas a quedar cuidando tu mano o no lo dejes sola ¿De verdad creíste que con el jefe y su gente eras parte de una familia? Del creador de la serie Historias Reales Señores quieren ver más pelea Lejos de ti voy a morir Mi viejo siempre me decía, nunca quisimos que nazcas Eres un estorbo ¡No te odio! Un canto de fe y esperanza que tocará tu corazón Yo te amé, te confié en mi corazón La vida está para soñar y soñar en grande Y tienes que aferrarte a tus sueños ¡Hermano, mira! ¡Podemos traer comida con eso! Detrás de cada historia, se esconde una realidad ¡Papá! ¡Somos unas ratas! Esto es nuestro cielo Aquí el que entra, ya no sale No importando que el dolor sea fatal Y que la angustia dure toda una vida Bienvenido al paraíso ¡No me vuelvas a llamar hijo! La película más esperada del año Muchas gracias Atrapado ¡Miren lo que me ha convertido! Estreno 26 de mayo En todas las salas de cine de Bolivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!